¡No! ¡A moverte a ver! ¡Arriba! 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 ¡No quiero venir! ¡Arriba! ¡No hay más arriba! ¡Quiero ver! ¡Dónde están! ¡Dónde están las palmas! ¡No hay más arriba! ¡Quiero ver! ¡Dónde están! ¡Dónde están las palmas! ¡Oye! ¡Dónde están las solteras! 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 ¡Ay mi amor! ¡A moverte a ver! ¡Princesito! ¡Junta! ¡Eso! ¡Y así fue! ¡Los días y meses! ¡Mira tú, mi amigo! ¡Sí! ¡Mira tú, mi amigo! ¡Vamos, perra, riva! ¡Oh, bueno! ¡Se va a pasar! ¡Me va a pasar, la tristeza! ¡Sí! Esa curia que tanta que brilla En sí que el palme yo me iba a morir Que sin ella yo me perdería Pero tu maría va a ser sobrera Esa curia que tanta que brilla Pero suena de cargas yo me iba a morir Que sin ella yo me perdería Pero tu maría va a ser sobrera Yo la voy a rellenar ¿A qué se busque la tal por cual? ¿A qué se busque la tal por cual? No, la quiero ya ¿A qué se busque la tal por cual? ¿A qué se busque la tal por cual? La voy a rellenar ¿A qué se busque la tal por cual? ¿A qué se busque la tal por cual? Para que se duque, para que se duque, para que se duque. Para todos, bueno, arriba, arriba, arriba. Mi grito, el grito, el grito ¡Páñese Núñez, Adalbor, Puey! ¡Y sé! ¡Puey más! ¡Arriba! ¡Que suelen las palmas arriba! Porque se los voy a presentar Director y creador de los Príncipes de la Cumbia En uno le dicen el Príncipe de los Cumbia Y humildemente le digo, Marcito ¡Suéltalo mal! ¡Vete a la ley! ¡Sobre, María! ¡Vamos! ¡Fui! ¡Fui! ¡Príncipes! ¡Viene la guitarra! ¡Es el orden de ustedes! ¡Camino González! ¡Sí! ¡Toma, Camino! ¿Usted oye? ¡Fuera para ustedes! ¡Viva, Vueltecita, Camino! ¡Viva, Vueltecita, Camino! ¡Viva, Vueltecita, Camino! ¡Vuelves, Vuelves Arriba! ¡Vuelves Sief! ¡Vuelves, Vuelves! ¡Vuelves Sief! ¡Vuelves Sief! ¡Vuelves! ¡Vuelves las Palmas! Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Vamos! ¡Jorge Rola! ¡Sí! ¡Supacó bien! ¡Vamos papá! ¡Saltando, saltando arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saltando arriba! ¡Y el grito de las soltinas! ¡Ay, cuanta mujer, papá! ¡No sé si me, que la cuanta prima! ¡Y el frío viejo! ¡Para todas las mujeres hermosas! ¡Sí! ¡Llega López! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Ya bailaron, bailaron, bailaron! ¡Oh! ¡No, pinceles! ¡Vaya tú, mi amigo! ¡Ya! ¡Es buena! ¡Puede suena! ¡Oh! ¡No, pinceles! ¡Ah! ¡No, pinceles! ¡No, pinceles! ¡No, pinceles! ¡No, pinceles! ¡No, pinceles! ¡No, pinceles! ¡Vamos! 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 ¡Pinchelona! ¡Buena pa' qué! ¡Buena pa' eso! ¡Y para el ángel! ¡Miruye! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Cántale con su chiquito ¿Cómo se habla cuando decía? ¿Cómo es Manu? ¿Cómo es? En el reloj, no te sabe sanar, lo que soy del destino que me dejó, no se me pasó. En el reloj, no te sabe sanar, no te sabe sanar, no te sabe sanar, no te sabe sanar. Te perdonó, aunque mataste en mi suelo, y tu lección primordial fue caminada, hacia otro el fuego. Quiero pensar que no es su culpa, que entre tus venas murieron, que tus palabras son de fuego, y que tu voz llegue a ese gracia en tu reloj. Quiero pensar que no es su culpa, que entre tus venas murieron, que en el reloj, no te sabe sanar, no te sabe sanar. No es tu cariño, no te sabe sanar, tú eres el destino de Guatá, en esta casa de asesinar sin ser amor, de un solo beso. Quiero pensar que no es su culpa, 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 que no es su culpa. Gracias, muchas gracias. Brings of the Brings. Con su pelea no para, ahora comienzo la fiesta. ¿Cómo? Bueno, sí, papá. Sí, 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 sí. Ativa la verdad, y a la verdad, y a la verdad. Con, dos, dos días y veces que la cumbia, primo. Música 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 Sube, sube, sube la mano, sube, 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 sube la mano, sube Y una vuelta entera, y una vuelta entera Cuando yo ve la cumbia, cuando yo ve la cumbia Y una vez más bonera, y una vez más bonera Y bailar que bailar, y bailar que bailar Sube, 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 sube la mano, sube Sube, sube, sube la mano, sube Sueltando, 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 sueltando Gritando, 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 tenga Y no chile, sube Porque aquí estamos viejos, en el julebar, para todos ustedes Los principios de la cumbia, primo Y me compro tu empobre, amor Te compro los segundos, que pases a mi lado Te compro los minutos, que los pagó el contador Te compro un gran beso, para acariciar tu vida Te compro el corazón, y te compro tu amor Salud, amor, saludo, vale Perdona, siempre intento, compraré tu monedas Pero es que intenté, comprarte tu cariño Si tienes ambiciones, yo te las realizo ¿Cuál es la condición, que te quedas tu amor? Y te compro la piel Si tienes ambiciones, te compro noches buenas Desnuda flor de piel Y te compro la piel Si tienes ambiciones, te compro tus ojos Para que no me caer, te compro el silencio Para que estés conmigo, eh Perdónelo a tu existencia ¿Para qué, Manu? Para yo ser ¡Arriba! ¡Arriba! Para yo ser Y saltando, saltando, arriba ¡ Empire, 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 Empire! ¡Princesita! Espero que estés contenta, feliz No son para que después llamarnos como locos Simplemente dices que quiero dormir Cuando eres tu adiós, pero hay tu opresión Un castillo de odio, solo mis sueños Y su pequeño marcamiento para vos Procura fingir que me he navegado por tu lindo cuerpo Y nadie besó la cita y es que quede adorno a tu espalda Y pidele a Dios que se te lleve al grupo grande del cielo Que parezca tu espalda, que te escucha en tu maricero Y ojalá que el puño de diamantes quiera prometido Socorro de tu hijo, con las ciertas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan calentas en tus emociones Para que no sufra, se volvamos a gracias y no subes Te prometo que los duros no se morirán en silencio Yo veré como algo pasará en el gris de sentir en tus naves No daré por tu piel besando cada espacio de anatomía Brindándome vida No tenéis que asuntarlo Yo pierdo la arena de mi fantasía ¡Buenos, arriba de las palmas! ¡Pero que suene, que suene, que suene! ¡Fuermas, arriba de las palmas! ¡Pero que suene, que suene, que suene! ¿Dónde están las ulteras? ¿Dónde están las ulteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las ulteras? ¿Dónde están las ulteras? Para todas las personas enamoradas, para todas las parejas Para que se tomen de la mano Y un hombre con mucho cariño le diga a su mujer Para ti Arturo, siempre te voy a querer, princesita Y para que no te olvides de nosotros, que hemos suelto para ti Los príncipes de la cumbia prima, eso Y arriba la palma su herida Y me han preguntado que si no eres mi verdadero morillo Yo sigo, es el amor de mi vida Gracias por tenerme, como yo te quiero Yo me abro sin ti, y no te exagiero Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Y vuelve a volar Más a veces llora, más a veces que te amo Quiero que recuerde ser sobroso Y directo al corazón para ustedes que van a recibirse Siempre te voy a querer Y aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Y siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tu Dios Y tu Dios, mi amor Y tu mía Sí Por siempre tuyo Por siempre mía Princesita Son Son Y de la cumbia, primo Sacada Sacada, sacada, sacada Bien bailado Ay Qué calor hace todo Los príncipes De la cumbia, primo Y la pared es arriba Y la pared es arriba Eso Como Bolsa Tan bonita Pero tienes algo bueno Ay Dudo que es tan bonita Pero tienes algo bueno Ay Y en la cachetoncita De la buena pa'l bueno Ay Y en la cachetoncita De la buena pa'l bueno La cacheta que te cosita Dice que tiene algo más Ay La murga que te cosita Dice que tiene algo más Ay Dice que tiene otra cosa A los hombres le gusta más Dice que tiene otra cosa ¿Qué? A los hombres le gusta más La pared es por aquí La pared es por allá Le vuelve el gatito Se pone color La pared es por aquí La pared es por allá Le vuelve el gatito Se pone color Cacetito para allá Cacetito para allá Cacetito para allá Cacetito para allá Y las palmas arriba mi gente Las palmas Palmas arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba Mi gente Y las palmas arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres solteras Esta noche? ¿Dónde están los hombres? Feliz Día de los Enamorados A todas las parejas Muy contentos de estar por acá Vamos a bailar mi gente un ratito Esto suena y esto dice más o menos Así Y así suena Los principales En el club 10 primos En el club de San Javier mi gente Y esa guitarra Camilo como dice Toma, toma, toma Ahora mi maniqueta Y suba la manito Arriba, arriba Por ahí viene Por ahí viene caminando Como siempre coqueteando Por ahí Los muchachos Los muchachos siempre sueñan Hay que salir con ella Por ahí Ella no, ella no se pica en nadie Ella va cruzando la calle Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Para que lo bailes Para que lo haces Justo a Los Principales Eso Vacila, vacila mi gente Vamos Y las palmas Arriba, arriba Soy de la espuma Soy triste Soy un Nací llorando Desde el entonces Vivo llorando Vivo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha contra el dolor Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha contra el dolor Soy soltero Y hago Soy soltero El grito de los solteros Seguimos bailando porque si de Dios discutimos En la noche que pasó amigo mío En la noche nos amamos Eso me gustó a mí, oye Comparsito incluido viejo ¿Cómo dice, comparsito? Si te preguntan a ti por qué volví No necesito esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y eso es lo que volví Que algún amigo te volví a preguntar ¿Por qué fue? Y que tú me asentaste Diles que sin mí tú no vives Que te sientes que te falta Que dependes de mi amor ¿Cómo dice, cómo dice? Y si de Dios discutimos En la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Y si de Dios discutimos Y si de Dios discutimos Y en la noche nos amamos Y que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Y nos amamos Y nos amamos Y nos amamos Y nos amamos como son ahora todas las personas se enamoran en su pronuncia el grito, el grito, el grito eso y la fama, la fama y la fama, la fama, la salida hey, 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 hey hey, hey, hey como está como dice y no tienes corazón de hierro no sabes interpretar eso es todo el más de amor que recibos por las noches cuando, cuando cuando no vienes a ver cuando no estás o tal vez lo que comentas tu sabido te hubiera fijado antes antes de que antes de que me enamorara te resultara muy poco pero igual sea te amo, te amo aunque yo sea muy pobre aunque tenga un corazón te amo, te amo te amo, te amo aunque yo sea muy pobre porque tengo un corazón te amo, te amo las sucuras no llores esto es triste si no hay por mí se sientan eso ¡Gracias! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Empezó la fiesta! ¡El que no baile es un aburrido! ¡En los número uno de la Ciudad Etálica es... ¡Los principales se la cumplian vino! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba! ¡Y esto se baila! ¡Guau, guau! ¡Así! ¡La fuertada! ¡Guau, guau! ¡Y una voltecita a buscar! ¡Sí! ¡Y así suena! ¡Bien! ¡Los principales eran cumbias frivas! ¡Y las prazas arriba nos pueden hacer por las... ¡Esta cuna que tanto quería... ¡Si lo han dejado en el maldero yo ibas a morir! ¡Que sin ella yo me perdería! ¡Para tu madre te ha hecho reír! ¡Essa vula que family!! ¡No se tú ha dejado en yo ibas a morir! ¡Que sin ella yo me perdería! ¡Para tu madre as litio! ¡Yo la voy a regla ¡Pa que se lo quiera tal por cual! No le quiero já ni hablar ¡Pa que has sal중ado en el maldero! ¡Que se lo quiera tal por cual! ¡Yo la voy a regla ¡Pa que se lo quiera tal por cual! para que seas duque y 함께, el pulguardo le quiero ya y la vuantelina, la vuantelina, la vuantelina. ¡Sí! 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 Los principales de la judía, ¡prende! ¡Como! Yo la voy a regalar, para que se eduquenla tal por cual, para que se eduquenla tal por cual, no le quiero ya ni hablar. Para que se eduquenla tal por cual, para que se eduquenla tal por cual, no le quiero ya ni hablar. Para que se eduquenla tal por cual, para que se eduquenla tal por cual, no le quiero ya ni hablar. Morena cintura, 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 cintura. ¡Ale! ¡Muerece, muerece, muerece. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como los baila, mi cante! ¡Sí! 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 ¡Arriba, arriba, arriba todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los discípulos! ¡Ale! 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 ¡Baila, baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque me meto la mano en los bolsillos Y te compro Y te compro tu infame amor Valvada, traicionera ¡Princesita! ¡Suscríbete al canal! 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 Para todas las personas enamoradas, muchas gracias. Los principios de la comunidad también te pido para todos ustedes. Y como canta Lucer, tú. Te pierdo no, porque no sabes jamás. Porque yo soy el destino que nunca se sienta un corazón. Te pierdo no, porque no es muy especial. Puedes causar mil heridas, lesales, es simplemente callar contigo. Te pierdo no, aunque me atrasen mil parejas. 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 Muchas gracias. Señoras y señores, esta noche Esta noche estamos de fiesta Junto a ellos, los príncipes, cierto, de la cumbia Y la gente claramente Se escucha, sí Las mujeres esta noche van a gritar toda la noche Otra, 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 porque es el día del amor Pero además, nosotros, junto a estos tremendos músicos Vamos a continuar bailando Claramente junto a TV Cable, Loncomilla, Multicomable Junto a Canal 30 Televisión Estamos esta noche disfrutando Acá en vivo y en directo En lo que es la Plaza de Armas Claramente, hace varios años atrás Estamos trayendo esto con tanto corazón para ustedes Una maulina, cierto, que les entrega a ustedes lo que les gusta La cumbia, cierto, ranchera Y claramente, el año pasado nos pudimos estar juntos Ya que en esta fecha, recordemos Habían incendios terribles Pero hoy estamos de fiesta Y seguimos entonces celebrando el día del amor Continuamos muchachos Todo listo para seguir bailando Junto a los príncipes de la cumbia Así, 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 como pone la colita Si no la sabe la tiene que apaltar Son ardientes, es la mujer de Xavi Javier es lo que queda ya no te queda yo quiero saber esta noche la señora de abajo como está ya que estamos celebrando el día de los enamorados donde están todas las parejas donde están todos los enamorados hay pareja o no hay pareja hay alguna pareja de enamorados todos solteros usted mira allá anda celebrando el día de los enamorados mire con el siguiente tema te vas a ganar el cielo esta noche te sale con este tema viejo mire que lindo con este tema te sale con los fondos románticos solamente para ti amigazo con tu pareja yo te voy a pedir que la graces la mires a los ojos hágalo, hágalo, hágalo que romántico amigo mío amigo, aunque sea de lejito mírela, mírela fijamente mírela, mírela y con mucho cariño le va a decir lo siguiente te estoy engañando con otra aquí estoy ya en el motel el grito, el grito, el grito aquí estoy en el motel y así son el grito, el frito, los principios de la grito y los primos de la grito, el grito, el grito, el grito Estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el motel Fuerte Y ya le quité el pantalón Y dos calzones a mí Esa rebuena la flepe El cuerpo lo tiene en cien Estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuches los gritos Que no te voy a hablar Así soy de sinvergüenza No te vayas a enojar Y te engaño y te engaño Y te lo digo en tu cara Estoy engañando con otra En la reclama de azul A los que no agarran nada Yo les puedo dar un clic Con dinero y ropa nueva Llegan solitas a mí Estoy engañando con otra No será la última vez El sexo es la medicina Para quitar el estrés Esta noche yo no duermo Te engaño y te engaño otra vez Y te lo digo Palmas, arriba, haciendo palmas Palmas, arriba, haciendo palmas Palmas, arriba, haciendo palmas Palmas, arriba, haciendo palmas Continuamos mi gente linda El siguiente tema con mucho cariño Para los que les fue mal En el día del amor ¿A quién les fue mal? Para aquellas personas Que lamentablemente lo rechazaron ¿Como a ti? Ah, ok Sí, puede ser Somos cinco Para aquellos que la Que su prometida lo rechazó Con este tema le pueden decir ¿Qué? Que te voy a andar rogando ¿Por qué? Ni que estuvieras tan buena princesita ¿Cómo dices? Y así suena Tres Los príncipes de la cumbia prima En mi boya De la que sigue usted ¡Eso! ¡Comence! Voy a andar rodando No te aguanté tus desprecios Ni que estuvieras tan buena Ni que estuvieras tan buena Ni que estuvieras tan buena Si te entregue mis amores Y nunca te permettó nada Es más, pasare rencores Yo me largo a la puerta, ahorita caigo en la banda y agarro en la pieza por tres días seguidos Y si borracho te busco, no me abres la puerta, te vuelvo contigo, volver contigo Y las palmas arriba arriba, y las palmas arriba arriba, y el grito, el grito, el grito, el grito Continuamos ¿Dónde está la gente de la Universidad de Chile? ¿La gente de la Universidad Católica? ¿La más grande de la Universidad Católica? ¿Lo digo? ¡Dilo nomás! Creo que ganó hace poquito ¿Ganó? ¿Sí? ¿Dónde está la gente? ¡De Colo Colo! ¡Soltando! 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 ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Todo! ¡Nos vemos! ¡Así! Y se cruzan en tu camino hacia atrás ¡Los principés, Recubia primo! ¡Y las palmas! Palmas, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, viejo! ¿Cómo es eso? Juanita era un potrero Ibuenado la lechera Juanita tenía un potrero Ibuenado la lechera ¿Vean al que yo tenía la vaca? Siempre echó la lucha fuera Pero el malio me pareció Siempre echó la lucha fuera Juanita decía cuyo ¡Ey! Y la pelea del escé To'alanta dice que jugo Y la pelea del escé To'alanta dice que jugo Etchala le Chico Y volamos de esa fuerza A vacilar a vacilar mi gente Por los príncipes De la Cumbia Primo Y la vuelta sigue, la vuelta sigue Sube la manito arriba, arriba, suba la manito arriba Sube la manito, arriba, arriba Sube la manito, arriba Soy soltero y hago Soy soltero y hago bien Ok Seguimos Con eso nos vamos, amigo mío Sí, 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 ahí están por abajo que ya nos vamos con esto Nos pedimos muchas gracias, mi gente linda Ha sido un gusto estar con ustedes Muchas gracias, San Javier Ha sido todo un orgullo y un verdadero orgasmo Nos vemos felices Omarcito Como dice Sí Eso Y así son Los principios Una cúpula prima Y esa guitarra de mi Me gusta la leche de la vaca negra Me gusta la leche de la vaca negra Ay, mamá, prever Ay, mamá, prever Ay, mamá, prever Ay, mamá Cuanto yo no meño se queda quietita Cuanto yo no meño se queda quietita Violado, cari, sí, que ya me da Lechecita, violado, cari, sí, que ya me da Lechecita y para ver Ay, mamá, prever Ay, mamá, prever Muchas gracias, mi gente linda Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche Nos vemos Adiós Se les pide el camino Por tomar Luz ya, mi querida Salve, Christopher Los príncipes de la noche, mi gente Chao, chao, chao Muy buenas noches Adiós Arriba, arriba No quiero ver ni gente Arriba Arriba Quiero ver Donde está Donde está En las palmas Arriba Quiero ver Donde está Donde está En las palmas Oye Donde está La soltera Donde Donde está La soltera Donde está Donde está La soltera Ay, mi amor A moverte a ver Princesita Juntos Besos Y así fue Aquí Los príncipes De la que me hacemos Así Y aquí Vamos a arriba Todos los príncipes Y aquí Al África Vipo A ver Esa curia que tanto quería Pensé que alejarme yo me iba a morir Que sin ella yo me jodería Pero tú maría vas a estar Esa cura que tanto quería, pero soy de mi cara, soy de mi amor Que en ella yo me perdería, pero en tu marido, yo la voy a retanar A que se busque la cal por mal, a que se busque la cal por mal Ahora quiero ya hablar, a que se busque la cal por mal A que se busque la cal por mal, a la voy a retanar A que se busque la cal por mal, a que se busque la cal por mal Ahora quiero ya hablar, a que se busque la cal por mal Para que se duque Para que se duque la tal por cual ya voy a hacer Pa' que se muquea la tal porcua, pa' que se muquea la tal porcua, no la quiero hacer Pa' que se muquea la tal porcua, pa' que se muquea la tal porcua Y sé, poemas arriba, que suelen las poemas arriba Porque se los voy a presentar, director y creador de los últimos de la jubia Mejor lo le dicen el príncipe de los jubiaos, yo brindamente le digo Martino ¡Suelta el hogar! ¡Suelta el hogar! ¡Suelta el hogar! ¡Fui! ¡Fui! ¡Principes! ¡Viene la guitarra! ¡Es el nombre de los mujeres! ¡Camino González! ¡Sí! ¡Suelta el hogar! ¡Suelta el hogar! ¡Suelta el hogar! ¡Suelta el hogar! ¡Y la vueltecita Camilo! ¡Y la vueltecita Camilo! ¡Y la vueltecita Camilo! ¡Fuelta arriba! ¡Fuelta arriba! ¡Fuelta salida las poemas! ¡Fuelta el hogar! 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 ¡Fuelta el ¡Saltando, saltando arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y el grito de las soltinas! ¡Ay, cuánta mujer, papá! ¡Lusíseme de la cumbia prima! ¡Y el frío, viejo, para todos ustedes, mujeres hermosas! ¡Sí! ¡Qué calor es! ¡Arriba, arriba, arriba con los puntos de arriba! ¡Arriba, arriba, arriba con los puntos de arriba! ¡Eso! ¡Ya bailamos, ya bailamos, ya bailamos! ¡Oh! ¡Lusíseme de la cumbia prima! ¡Y así suena! ¡Cómo dice bien! ¡Esa noche llego de ropa, no cansa! ¡Para que se dé casualidad de reo! ¡Con el sol que tú te pones mi muchacha! ¡Hace poner de puta todo mi cabello! ¡Esa noche llego de ropa, no cansa! ¡Oye, casa de frente con mi ropa nueva! ¡Con mi sombra, no pa' quiero tener violado! ¡Me acompaña con mi hija, mi hija, mi hija, mi hija! ¡Ojalá te animes a tomar un día contigo! ¡Porque yo así primero quiero seguir contigo! ¡Ojalá te animas yo perfecto con mi ADU, ¡Hace una cena nos tomamos el domingo! ¡Ojalá te animas yo perfecto con mi povo! ¡Ojalá te animas yo perfecto en mi postre! ¡Ojalá te animas yo perfecto con mi ADU, ¡Hace una cena nos tomamos el domingo! ¡Donas brisas levantadas de ropa! ¡Porqué su Freundezo que tú te quieras abrazar! ¡Dundyzo se han dejado de ropa, no cansa! ¡Sí crushes gamer de ropa, no cansa! ¡No smart子 llego de hecho, no cansa de ropa! ¿Y cómo dijo un amigo? ¿Qué te dijo grito, Pedro? ¡Vamos, vamos, pechino! ¡Buenas a qué! ¡Buenas a eso! ¡Y para el amor! ¡Binuye! ¡Sí! Ojalá que viva y se toman un día contigo Porque yo sé tiempo que quiero salir contigo Ojalá que viva y se toman un día contigo Así un gancherano, todo se lo pido Ojalá que viva y se toman un día contigo Ojalá que viva y se toman un día contigo Ojalá que viva y se toman un día contigo Así un gancherano, todo se lo pido Cuando la princesita no le hagan de rodar Porque son los que quieren abrazar Cuando la princesita no le hagan de rodar Si noche o noche voy a salir que a rodar ¡Suéltame, suéltame! ¡Y el grito, el grito, mierda! ¿Por qué eres un menino? ¿Qué salga con esa princesita? ¡Y la ropa a todo el mundo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cántale con su chiquito un aplauso! ¡Buenas chiquito! ¿Cómo suena todo el ciclo con las manos? ¡Buenas chiquitos! ¿Cómo dice? ¡Buenas chiquitos! ¡Buenas chiquitos! ¡Vamos! Aunque mataste en mi suelo Mi conexión primordial fue caminado Haciendo tranquilo Quiero pensar que no es su culpa Que se tus venas murieron Que tus palabras son de fuego y que tu voz Haciendo, gracias Quiero pensar que no es su culpa Que se tus venas murieron Y que el rojo es contigo Por lo largo del tiempo Que les veo Que se tus venas murieron Que tus palabras son de fuego y que tu voz Tu eres adictivo Y que el rojo es contigo Que se tus venas murieron Y que tu eres adictivo Y que tu voz Un gran juicio para todos nuestros queridos Que lo supo en el día a día Y el rojo de todos nuestros queridos Muchas gracias Prince of the Prince ¡Hoy su peluido no para! ¡Ahora comienza la fiesta! ¡¿Cómo?! ¡Ah, sí, mamá! Sí, 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 sí. Sube la mano, sube, 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 sube la mano, sube. Y una vuelta entera, y una vuelta entera, y una vuelta entera. Muy bien. Sube, 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 sube la mano, sube, 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 sube la mano, sube. Sueltando, 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 sueltando. ¡Gritando, gritando! 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 ¡Tú quiero ver eso! ¡Los principios en la club de atriba! ¡Y las palabras arriba! ¡Las palabras arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo! ¡Cómo dice! ¡Tan bonita! ¡Pero tienes algo bueno! ¡Ay, duro que es tan bonita! ¡Pero tienes algo bueno! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡ Y las palmas arriba mi gente, las palmas, palmas arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba, mi gente, y las palmas arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están los hombres? Feliz Día de los Enamorados, todas las parejas Muy contentos de estar por acá Vamos a bailar mi gente un ratito Esto suena y esto dice más o menos Así Y así suena que Los príncipes de la cúpula El primo para San María mi gente Y esa guitarra de Milo ¿Cómo dice? ¡Como! 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 ¡A la mano mi gente! ¡Sí! ¡Y sube la mano y tú! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Como! 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 ¡Como dice! Por ahí Pero ella no, ella no se pica en nadie Ella va cruzando la calle Por donde, por ahí Por ahí Simpática y muy bonita Simpática y muy bonita Es un ángel, esa chica Un ángelito cayó del cielo Mi amor Sí Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es una amiguita rica ¡Ay, amiguita rica! Tiene personalidad ¡Eso! ¡Eso! ¡Para con San Javier con cariño! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo haces! ¡Para que lo haces! ¡Punto a! ¡Los! ¡Principes! ¡Principes! ¡Eso! ¡Vacina, vacina, legenda! ¡Como! ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡Como! ¡Como! Soy de mefuma, soy triste lamento Soy una plumita, sube basurina, carrasco el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Desde el entonces, vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, contra el dolor Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, contra el dolor ¡Soy soltero, Diego! ¡Soy soltero! El grito de los solteros Seguimos bailando porque si de Dios discutimos ¡En la noche que pasó amigo mío! ¡En la noche nos amamos! ¡Eso me gustó a mí, oye! ¡Comparcito incluido viejo! ¡Vamos, Maricito! ¡Eso! ¡Para que lo oye, para que lo nací! ¡Los príncipes de la cumbia prima! ¡Para todo San Javier con cariño! ¡Comparcito! ¡Si te preguntan a ti por qué volví! ¡No necesito esconder la verdad! ¡Dile, Lila! ¡Dile, Lila! ¡Dile, que volví porque te amo! ¡Que volví porque te quiero! ¡Y eso es lo que volví! ¡Que algún amigo se volviera a preguntar! ¿Por qué fue? ¡Y que tú me asentaste! ¡Dile, que sin mí tú no vives! ¡Que te sientes que te faltan! ¡Que dependes de mi amor! ¡¿Cómo dices?! ¡¿Cómo dices?! ¡Y este día discutimos! ¡Esta noche! ¡Esta noche nos amamos! ¡Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama! ¡Y este día discutimos! ¡En la noche nos llamamos! ¡Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama! ¡Esta noche nos amamos! esto es el estilo de acción que para que el estilo de vigente los príncipes de la cumbia espino y esa dinámica como son para todas las personas enamoradas de esta noche el grito, el grito, el grito y la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha tu Elijah, su ключ puede ser y tu tienes corazón de hierro No sabes interpretar Esos poemas de amor Que recibos por las noches ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando no vienes a ver Tal vez lo que comentas Has sabido Te hubiera fijado antes Antes que me enamoraran Si no resultarás muy pronto Igual te amo Te amo, te amo Aunque yo sea muy pobre No tengo un corazón Te amo, te amo Te amo, te amo Aunque yo sea muy pobre Porque tengo un corazón Te amo, te amo No se duro No sufras, no llores Más de triste Chirrán, no lo temer Se sienta Esos ¡Los de Ciudad! 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 ¡Los de Ciudad La tal por cual, no le quiero ya ni hablar Pa' que se eduquen la tal por cual, yo lo voy a regañar Pa' que se eduquen la tal por cual, pa' que se eduquen la tal por cual No le quiero ya ni hablar, pa' que se eduquen la tal por cual Morena cintura, morena cintura, 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 cintura Arriba, arriba, arriba todo el mundo, arriba Los principios A bailar a bailar, esa cumpla, barulera a bailar A bailar a bailar Baila a bailar Bailar a bailar Baila a bailar Baila a bailar Baila a bailar Y baila morena Y baila morena y nueve Tuporena Sube, sube, sube Sube la mano Sube, sube Sube la mano Y una va a cantar Y una va a cantar Y una va a cantar Y mira y ven a bailar Camarulera, vien a bailar Con camarulera, te rimo que te traigo Bailalo morena, te rimo que te traigo Y baila Morena, y baila Morena, y baila Morena, y muévete Morena Sube, 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 sube la mano, sube, 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 sube la mano, sube Y el grito, el grito, el grito Suena más arriba de las palmas Pero que suena, que suena, que suena Palmas arriba de las palmas Pero que suena, que suena, que suena ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Ahí, 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 ahí Porque me meto la mano en los bolsillos Y te compro Y te compro tu infame amor Malvada traicionera ¡Princesita! Y no chingiría ni chingiría Porque aquí estamos Los príncipes se le cumple al primo Y así ¿Cómo se te dice? ¿Cómo suena el príncipe amor? Te compro los segundos que pasas a mi lado Los minutos, de los minutos, lo apagó el contador De los brújopola de amor Y una caricia tuya Te compro el corazón Y me compro el corazón Perdona si pretendo Contrarte con monedas Por este me interés Contrarte con cariño Si tienes la condición No te la creas ¿Cuál es la condición Que te pones tu amor? ¡Con, con, con! Y te compro la piel Con tu cuerpo de sirena Te compro lo que fuera De una flor de piel Y te compro la piel Con tus dulces labios Te compro este sojito Para que no me llores Te compro un silencio Para que estés conmigo Desde tu existencia Para yo seguir vivo Para yo seguir vivo ¡Saltando, saltando arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El grito, el grito, el grito! Espero que estés contenta, feliz Así que después te amaras como loco Siempre que te viste que yo lo doy Ruega tu adiós, el dueño de ofrección Por el casillo de oro yo solo mi sueño Soy pequeño para ti, por parado No dura mi bien que me aventamos con tu lindo cuerpo Que nadie de solas y a tus pequeños que adoran tu espalda Y pidele a Dios que siempre lleva el punto de la cara del cielo Le pague esta voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido No moran en tus canciones cuando se tratan de jugar contigo Y que en tus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Le prometo que nuestro román se morirá en silencio Saberé como ya no va a sonar el riso de sentir en tus labios Rodar por tu piel, besando cada espacio de tu anatomía Gritándome vida ¡Qué triste aceptarlo! Hoy quiero a la reina de mis fantasías ¡Y todos! Palmas arriba las palmas Pero que suene, que suene, que suene Palmas arriba las palmas Pero que suene, que suene, que suene ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡El grito de las solteras! Los siguientes temas son de nuestra tercera producción grabada Con mucho cariño para todos ustedes Llevan por título Ojalá te animes y veneno Esperamos lo guste, esperamos lo bailen ¿Y cómo dijo un amigo? ¿Qué te dijo? ¡Vamos, vamos! ¡Felicelona! ¡Felicelona! ¿Vuena para acá? ¡Felicelona! ¡Felicelona! Esa noche yo voy a hablar de tu casa Párate de si de que al soledad te veo No hace sentido que quite un chichén Se me desplaza todo a mi cabello Esa noche yo voy a hablar de tu casa Voy a pasar un poco de un poco nuevamente Porque su peor vaquero no me dio la peor Justo pañado de eso, en nuestra tercera Ojalá te ames y me siento palante conmigo Ojalá te ames y me siento palante conmigo Ojalá te ames y me siento palante conmigo ¡Saltando! 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 ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Saltando! ¡Saltando! Porque yo soy un testigo que mucho yo sos cierto corazón Yo perdono, nunca si no es muy especial Puedes causar mi realidad, les vale, es simplemente callar Puedes hacer dolor, aunque mataste a mi suavema Tiene corrección y vuelve a este camino, hacia otro extremo Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus venas tú me hielo Que tus palabras pongan fuego y que provocan cicatrices Así es tremendo, pero pensar que no es tu culpa Que así naciste sin remedio, y que el dolor fue solo mío Puedo darme fuerte tiempo, que eres temerlo Que eres tu marido, un salictivo o desastar Que eres capaz de asesinar, y que el dolor fue solo mío Y con esto le damos un saludo a toda la gente que nos ha apoyado a ver Muchas gracias Recuerde por siempre San Javier Por siempre, para siempre Reyes a muchos, príncipes Que eres un saludo a la gente que nos ha apoyado a ver Que eres un saludo a la gente que nos ha apoyado a ver Esta noche estamos de fiesta Junto a ellos Los príncipes de la cumbia Y la gente claramente Se escucha Las mujeres esta noche Van a gritar toda la noche Otra, otra, otra Porque es el día del amor Pero además Nosotros junto a estos tremendos músicos Vamos a continuar bailando Claramente junto a TV Cable, Loncomilla, Multicomable Junto a Canal 30 Televisión Estamos esta noche disfrutando Acá en vivo y en directo En lo que es la Plaza de Armas Claramente hace varios años atrás Estamos trayendo esto con tanto corazón Para ustedes Suscríbete a nuestro canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.